Significado Angelical para el número 32 El Maestro Ascendido Jesús te recuerda que aplique su afirmación acerca del poder, la fe. Con fe todo es posible, a tu propia vida en este preciso momento. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.